Música Temperaturas frescas de entre 15 y 25 grados centígrados han prevalecido en la frontera del estado de Tamaulipas. El clima ha sido agradable y los vientos han sido moderados. Está muy agradable, me habían dicho que hacía mucho calor y ahorita está como rico, muy nublado, está agradable. El clima ha estado muy agradable últimamente, ya no se siente tanto calor como en días anteriores, ¿verdad? Y lo bueno que ya está cambiando los climas. Hoy en su mayoría el cielo lució nublado, sin embargo el sol se hizo presente por algunos momentos. Para mí está mejor, si vienen los cambios de tiempo, pero por ni modo tiene uno que aceptar que hace un... Está precioso el clima, si no hace calor ni frío está agradable para estar un rato aquí. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en las próximas horas entrará la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se espera un descenso en la temperatura principalmente en el norte del país. Se tiene contemplado, pronosticado que el día sábado baje la temperatura a rangos muy bajos, inferiores a los que anteriormente se tenían, hasta 5 grados centígrados. Las autoridades señalaron que se tienen preparados dos albergues para refugiar a personas en situación de calle. Tenemos el refugio temporal de lo que es la Casa del Inmigrante, tenemos también el refugio temporal que lo tenemos ubicado en esa área de la presencia. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, a partir de mañana en esta frontera se espera un descenso en la temperatura, la cual podría llegar hasta los 7 grados y lluvias durante todo el fin de semana. Para RN Noticias, Cecia Gómez.